¡Hey! ¿Cómo estamos alumnos de Skull TV? ¡Qué bueno que les acompañan! El día de hoy, hoy últimamente he estado, antes de presentar a la belleza que tengo, no habrá la toma todavía, antes de presentar a la belleza que tengo aquí, últimamente inicio el programa como si estuviera en un telejuego, a punto de vender a alguien. Pero lo que tengo el día de hoy se vende solo y es un placer tener una amiga aquí que me cae increíble, que tenga un discaso y que espero que todos ustedes se den un tiempecito y se pongan a ver un poquito más de ella. Ella es Naga, Ana Gaby, aquí en Skull TV. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme otra vez, después de un rato, aquí me siento muy feliz de estar en Skull TV. Oye, es un placer verte. Yo sé que han pasado muchas cosas en tu vida por las cuales no has podido venir y son cosas maravillosas, pero ahora vienes y sigues en el refresh de esto, sigues disfrutando de un disco. Quiero que me cuentes, ¿cómo estás tú con este disco en este momento? Me tardé cinco años en hacer esta joya, que para mí es una joya, y sí hice mi tarea, tomé mis clases, estuve súper constante, escribí, me llené de lo que hay allá afuera de escuchar y de lo que a mí me encanta. Ahora ya que mi segundo hijo tiene un año, retomo nuevamente Naga, no que la haya dejado, pero sí estaba muy enfocada a su hijo, ¿no? Y entonces ahora promuevo una canción que es en inglés, porque la primera es en español, la segunda en inglés, y se llama Be Free. Yo quería expresar, ¿cómo puedes tú expresar el ser libre, no? Que es el título de esta canción. En un estudio en donde el presupuesto no es el más grande, un amigo mío que es un gran director, que es Adrián Burns, que me ofrece hacer el video como un regalo, entonces digo, qué increíble, mi hijo, oye, ¿por qué no hacemos una toma en donde agarremos pintura e invitamos a alguien que verdaderamente es real, un artista, que es Carlos Clausel, es un amigo nuestro muy querido, que le dicen el Shadow. Él, encima de ti, hace una obra de arte con pintura, ¿no? Entonces, el hecho de que él aviente la pintura y tú lo recibas y no te importe estar llena de pintura, es una expresión de ser libre, ¿no? De la libertad. Por último, de verdad, sí, dense una oportunidad, métanse a ver el video, una gallina de pintura, y no es el que quiera ver cosas así de, oh, no, va a haber algo bonito, algo bien hecho, va a haber arte padre, ¿no? Así es, o sea que de veras que sáquenle ese lado, ¿no? No vean el, ay, mamacita, ay, no, vean el lado artístico, vean, por favor, cómo huele a la pintura, cómo me dejo que de repente me cae en el ojo, en la boca, o sea, sí fue todo un proceso que de veras estuvo bastante cansado y, pero muy divertido al final. Ok, este, señor papá de Gaby, de verdad, véalo en un lugar oculto, con este, con quien más confianza le tenga. Esto es Skull TV, nada, vámonos, voy a pegar tu papá. Adiós.